Sorpresas divertidas Hola, hola amiguitos, ¿cómo estáis? Hoy quiero celebrar estos días tan románticos que nos trae el mes de febrero porque el día 14 fue San Valentín y por ello quiero enseñaros estos muñecos que son dos parejas de Disney y ¿por qué especialmente os enseño estas dos parejas? Son mis favoritas dentro de las películas Disney Aún así, mi película favorita de Disney sigue siendo La Bella y la Bestia, sin duda alguna aunque las parejas que más me gustaron siempre fueron estas dos Así que voy a enseñarte ya estas princesas y estos príncipes Disney y vamos a empezar este especial del amor Voy a empezar por enseñarte la pareja del príncipe Eric y la princesa sirenita Ariel No, no me cortes el cuello, por favor, no me lo cortes ¡Flander! ¡Ay, qué es mono! Flander, ¿has escuchado esto? Oh, sí Ariel, pero viene de la superficie, no podemos ir ahí ¿Cómo que no? Hay alguien que está en apuros Vamos a ayudarle Oh, no, otra vez no El rey Tritón se enfadará mucho Y esta, amiguitos, es la muñeca de la princesa Ariel Mirad qué hojazos le han hecho Y la verdad es que está igual, igual que en la película Muy parecida al pelo Es súper, súper rojo Es de su color Lleva aquí como un pegote de gomina Está súper duro El resto no Es como, no sé, más blando Es algo muy extraño Le han querido hacer esto así Y ella pues es una muñeca articulada Fijaros, mueve codos Mueve las manos Lleva el traje de sirena Y esto es el top de como Ella en realidad en la película lleva unas conchas Pero aquí le han puesto esta especie de bikini con purpurina Y estos tirantes transparentes que no se vean Para que aguante Y la colita también fijaros que es toda hecha con purpurina Excepto las aletas Que son de tela Aunque bueno, hay restos de purpurina Pero son de la cola Y wow Pero en realidad Ella puede transformarse en humana No solo con Úrsula Sino cuando lo desee Wow Mirad, lleva un plástico protector en las piernas Vamos a volver a convertirla en sirena No, no, no Sí Ariel, es solo un momento Y voilà Otra vez tenemos a Sirenita Le acompaña a su inseparable amiguito El pecedito Flander Es súper, súper mono Yo creo que es un personaje muy divertido Es algo más miedoso que Ariel Pero siempre la sigue y la acompaña Porque es su mejor amigo Ojalá tuviera piernas De esta forma podría estar con el príncipe Eric Oh, pero tú eres una sirena, Ariel Pues ya no quiero ser sirena Flander, voy a ir a ver a la bruja No, Ariel, es muy peligroso Voy a hacerlo Y no se lo digas a mi padre No, no Uch, Ariel Y este es el príncipe Eric El que va en barco y se enamora de Ariel Lo hemos visto en otros vídeos, en otras ocasiones Que no todos los muñecos son igual, igual que el personaje Pero en este caso sí Yo creo que se parece muchísimo La ropita también es así como el príncipe marinero Y lleva la camisa blanca como brillante La lleva por debajo de los pantalones Que llevan esta fajita roja Él es un muñeco articulado de brazos Las manos no, pero son como muy blanditas Así El cuerpo pues también tiene mucha movilidad Las rodillas se pueden doblar solo un poquito Así Y lleva sus pantalones azules Y sus botas de príncipe Y la verdad es que son súper chulas estas botas ¡Guau! ¡Me encantan! Oh, disculpa ¿Estás bien? Ah No, no puedes hablar Pero Tu rostro Me resulta familiar ¿Sí? ¿Nos conocemos? Ah, lo siento No puedo entenderte Pero puedo ayudarte Ven conmigo al castillo Vamos Y ellos son una de mis parejas favoritas de Disney La princesa Ariel Y el príncipe Eric Oh ¿Eres? Sí Soy una sirena Pero Ariel Yo Yo te quiero igual Pero si alguien me hiciese elegir Entre estas dos parejas favoritas Que tengo De las historias Disney Pues sin duda alguna Elegiría A Pocahontas Y a John Smith Pues sí No tengas miedo No voy a hacerte daño Yo soy John Smith Yo Pocahontas Pocahontas Y yo ya sé que su historia es como un poco triste Porque en la película de Disney no acaba bien En realidad, pues bueno Está basada en una leyenda Una historia que supuestamente era real Y le hicieron un final quizás no tan tan feliz Pero su historia yo creo que es de las más románticas Que ha hecho Disney Estamos buscando oro ¿Sabes? ¿Sabes dónde está? ¿Oro? No sé qué es esto Amarillo Brillante Ah Ah, tenemos mucho oro Lo sabía Sí Acompáñame No sé cuál es vuestra opinión Pero para mí Ha sido una historia súper bonita Aunque triste Pero muy bonita Y que me encantaría incluso Pues no sé Darle un giro A lo mejor aquí En mi canal Sorpresas Divertidas Esta historia no tiene por qué terminar así Vamos ahora a abrir los muñecos Y esta es mi parejita favorita Pocahontas Y John Smith El muñeco de John Smith Creo que está bien hecho Pero tiene la cara como un pelín rara No sé ¿Qué os parece a vosotros? Me gusta porque estos muñecos los hacen pues Casi casi tan iguales como los de la película Incluso fijaros el peinado El flequillo así de lado Él lleva una camisa azul También tiene pues Las mismas articulaciones Que los otros muñecos Puede doblar los codos Pero las manos no Unos pantalones azules Que casi parecen de mecánico Pero bueno Son como los que lleva en la película Y estas botas De el capitán John Smith ¿Te refieres a esto? Esto Esto es maíz No No, 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 no Es un metal Duro Como una piedra Oh Creo que no tenemos esto por aquí Y ella es la princesa De su tribu Es preciosa Esta muñeca Tiene el pelo Súper, súper suave Es muy fino Lo lleva bastante largo Quizás algo más largo De lo que es en realidad En la película Y al igual que las otras muñecas Ella tiene los brazos articulados Las manos Y estas piernas como de goma Que pueden doblarse Algo más que las piernas de los chicos El vestidito Es como el de la Ella lleva este collar azul Este está hecho con purpurina El vestido este que es precioso Me encanta este vestido de India Y esta especie de tatuaje Que lleva ella en el brazo Y me encanta la carita de Pocahontas Es preciosa En mi tierra nosotros Utilizamos muchas cosas Tenemos ropa Tenemos casas Tenemos carruajes Y el oro El oro nos sirve para comprarlo todo ¿Entiendes? El rey quiere esto Nosotros no necesitamos todo esto La madre naturaleza Nos provee de todo lo que necesitamos Oh, ojalá todo fuera tan sencillo En Inglaterra ¿Y por qué tiene que ser tan complicado? Ah, no lo entenderías Vosotros sois Diferentes Diferente a ti ¿Te refieres? Me ves ignorante Salvaje Y conoces mil lugares Quizás tengas razón Porque si es así Soy salvaje Para ti Y no puedes abrir más Tu corazón Corazón ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y él es Flit, su amiguito Colibri. Junto conmigo son los dos amiguitos inseparables de Pocahontas y este es súper mono. Flit es muy, muy gracioso. Pocahontas, para mí ya nada de lo que tenía importa. Quiero estar contigo. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!